dónde está luisito comunica qué onda no entiendo todo esto porque si podemos comprar como espacios así en la calle pues me interesa uno amigos 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 ahorita estamos aquí en no sé si reconozcan aquí estamos por el mercado aquí de el centro pues este pasillo los lleva pues aquí el panteón allá abajito por si no saben dónde estamos a ver ahorita voy regresando del trabajo no tengo mi moto hoy amigos miren donde la purépecha se ganó su jackpot nos vamos por aquí arribita o por acá este te lleva pues el mercado también acá pero nos vamos por acá un saludo a todos amigos miren yo creo esto va a ser una de las últimas veces que pasemos por aquí pues no porque si siempre vamos a pasar por aquí pero por si quitan los mercados por si quitan el mercado yo creo que es la última vez que lo van a ver pero ojalá y no ojalá y haya un arreglo chingón en el otro vídeo no sé si lo miraron a lo mejor no ese purépecha andaba bien alterado no sé amigos él sólo quería decir que sí que sí que si quitan a los del mercado pues que sean justos y quiten a a ver que no hay una música como digo es que normalmente no se puede transitar por los por las banquetas tampoco yo digo pues hay que ser igual no porque también es las banquetas también son de la vía pública y es que es pescadito y que rico huele a ver se va ahí y luego luego se termina el mercadeño qué escuché mi nombre dónde está luisito comunica qué onda miren amigos miren yo no tengo nada contra nadie ni contra nada yo sólo creo que deberían ser iguales con todos así si quitan a los del mercado pues deberían quitar a las mesas de los restaurantes que están en la plaza grande deberían van a quitar pues muchos van a empezar a quitar muchas cosas yo creo porque en sí están también desobediendo la ley las banquetas son del público y de todos a ver a ver la gente sólo quiere trabajar amigos yo creo si quieren abrir un como dijo la cosa más una señora del pescado una señora del pescado me dijo si quieren abrir un mercado pues que lo abran por el trueque por el trueque o algo así por el tiraco que diga perdón no sé ni si no sé ni qué está diciendo no sé ni qué está diciendo mira mira si limpian para que no digan que no limpian en el santuario van a querer quitar todos los de aquí sí o no no sé ni qué está diciendo sólo hay que como les digo hay que ser iguales si van a hacer una cosa que la hagan como debe de ser y completamente pues uno o todos saben también esta banquita amigos es que sí porque está en la vía pública miren yo no me ando inventando cosas esas son reglas y normas que se tienen que obedecer en las ciudades en las ciudades y pues que no sólo ataquen a los del mercado amigos que sea parejo porque en sí se llena de mucha gente a veces y y si se ocupan los espacios imagínense si se quitan los puestos ya sólo va a haber puestos cada como día de muertos o algo así ya no habrá puestos no sé si han visto los tacos de siete esquinas ¿Han visto los tacos de siete esquinas tú? ah también esos tacos yo creo los quitarían porque pues están en la carretera miren por eso yo quiero pues que sepan hacer esto en una manera bien chingona porque si no mucha gente va a estar afectada por un año y medio y pues les va a tocar volar ahora sí o inmigrar otra vez va a haber otra ola grande de inmigración como mira no entiendo todo esto porque si podemos comprar como espacios así en la calle pues me interesa uno amigos si alguien vende un espacio así como aquí díganme lo compramos yo siento que el centro debería enfocarse en quedarse como está y expander lo de alrededor saben no sólo lo de lo de miren pasamos por aquí o qué pedo ya no va a haber cases oye venden oye venden creo que ya no van a vender cds ustedes todavía compran cds amigos o qué voy a puro youtube a ver a ver a ver a ver a ver pues amigos ya los dejo aquí mande pero no ya no hay dvd así y es puro netflix me imagino que aquí también esto los van a quitar que y aquí me encontré melanie no es contra nadie ya saben que no es yo no estoy contra nada pero que hagan las cosas como deben de ser yo creo yo creo los puestos deberían ponerle llantitas al cómo se llama a sus puestos para que ya aparezcan como que están estacionados allí entonces ya no están desobedeciendo las reglas hay que ser inteligentes a ver amigos pues pues aquí los dejo amigos no se los olvide suscribirse y darle like a ver